Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Aníbal Chalá sería cedido por el deportivo Toluca a un club de la Liga de Rusia. El futbolista ecuatoriano Aníbal Chalá, que pertinece a los Diablos Rojos de Toluca dentro de la Liga MX, estaría jugando a préstamo con un equipo de la Liga de Primera División de Rusia para la próxima temporada. De acuerdo a información de la periodista deportiva Blanca Reos de la cadena Fox Sports MX, el lateral ecuatoriano no entra en los planes del cuerpo técnico de los Diablos Rojos comandado por el argentino Hernán Cristante. Desde la temporada anterior, Aníbal Chalá fue cedido por la directiva del deportivo Toluca siendo cedido a la Liga 1 de Francia en el equipo del Dijon FC donde no logró conservar la categoría descendiendo a segunda división. Aníbal Chalá, que llegó en el 2019 al equipo de los Diablos Rojos dejando al equipo al finalizar el torneo cláusula 2020 también se una para llegar al equipo de estudiantes de La Plata dentro de la Superliga Argentina. Veremos cuál será su futuro. También Toluca improvisaría partido tras cancelación contra Puebla. Toluca disputó un partido improvisado contra las fuerzas básicas en las cuales venció por 3 a 0 con goles de Ian González, Manuel Barbieri y Damián Sánchez. Luego de haber cancelado el encuentro ante Puebla tras los 4 positivos por COVID-19 pues los Diablos Rojos y el Pueblita tenían un partido pactado para ese domingo como parte de la pretemporada rumbo a la apertura 2021 de la Liga MX mismo que se canceló tras los positivos del Puebla por lo que para no perder ritmo decidieron jugar contra el combinado de sus fuerzas básicas en las instalaciones de MTP. El Club Puebla informa que tras las pruebas detectadas de COVID-19 realizadas al plantel apegados al protocolo de prevención de la Liga BBVMX se detectaron 3 casos positivos en jugadores y uno en un miembro de la staff, todos ellos asintomáticos y quienes se encuentran en aislamiento y siguiendo todos los protocolos en la ciudad de Puebla. Independientemente de ello y como medida de prevención el encuentro vistoso programado ante el Club Deportivo Toluca ha sido cancelado regresa en el comunicado oficial de Puebla. El aviso entre Toluca y Puebla se iba a disputar en Querétaro este mismo domingo pero el equipo ya no realizó el viaje al ser informado de los cuadros contagiados por parte del equipo rival.